Buenas tardes con todas y todos. A nombre de la Corte Nacional de Justicia, les queremos dar la más cordial bienvenida al acto de presentación de las nuevas dignidades de esta alta corte. Un saludo especial al doctor José Zwing Nahua, presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia. Doctora Enma Tapia Rivera, presidenta subrogante encargada de la Corte Nacional de Justicia. Presidentas y presidentes de las distintas salas de la Corte Nacional de Justicia. Juezas, jueces con juezas y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Servidoras y servidores judiciales, periodistas y equipos de los medios de comunicación y público en general. Para dar inicio, les invito por favor a ponerse de pie y entonar las sagradas notas del himno nacional de la República del Ecuador. ¡Gracias! 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 del país, nombró como presidente encargado al doctor José Suinawa y como presidenta subrogante encargada a la doctora Enma Tapia Rivera. En este momento invito a pasar a este podio al doctor José Suinawa, presidente de este alto tribunal. Adelante, por favor. Le recordamos a los medios de comunicación que no se aceptarán preguntas. Muchísimas gracias. Buenas tardes doctora Enma Tapia, queridos compañeros, jueces, juezas, con jueces y con juezas. Compañeros todos funcionarios de la Corte Nacional de Justicia. Sin temor a equivocarme, creo que la Corte acaba de dar un señalado y marcado paso. Habíamos estado en una suerte de anomia con dudas, con incertidumbres y al final hubo luz en ese túnel oscuro que pretendía iba a prolongarse. Felizmente la desapasionada actitud frente a la institucionalidad dio paso a encontrar una solución. Yo celebro, respeto y aplaudo gestos como el del doctor Iván Saquizela al haber permitido precisamente su renuncia dar un espacio para dialogar y para encontrar un consenso. Y así fue. Y aquí estamos. Ese es un escenario poco común. Vamos a trabajar y les pido que trabajemos conjuntamente todos y cada uno quienes hacemos esta Corte Nacional de Justicia. El encargo es en un momento difícil. El encargo es un momento complejo. Si no arrimamos el hombro difícilmente vamos a poder salir adelante. como todo encargo es transitorio pero lo asumo con la responsabilidad que caracteriza todas las acciones de mi vida. Vamos a sacar a flote la Corte Nacional de Justicia. Vamos a ponerla en el lugar donde nunca debió bajar. En el más alto sitial de lo que es la Administración de Justicia Ordinaria de este país. será un trabajo complicado por eso es que necesito del apoyo de todos ustedes por eso es que les invito a arrimar el hombro haremos una administración de puertas abiertas obviamente tendremos que armarnos de paciencia generar unos espacios pero siempre tendrán oídos en esta persona siempre ya quedaron atrás las discusiones sobre contenidos normativos y demás y ahí encontramos una solución trabajemos con esa solución conjuntamente en lo que nos corresponde administrar justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador les invito a realizar esta tarea con transparencia con pulcritud con rectitud porque eso es el derecho muchísimas gracias agradecemos por su intervención al presidente de la corte nacional de justicia para continuar invito a pasar a este podio a la doctora enma tapia ribera presidenta subrogante de la corte nacional de justicia adelante buenas tardes con todos y con todas hoy en la mañana agradecí el voto de confianza que me dieron mis compañeros jueces y con jueces de quienes tienen todo mi compromiso para trabajar con ustedes pero hoy no quiero ya dirigirme a ustedes lo hice con el mayor respeto en la mañana quiero dirigirme a esta a estos funcionarios que están aquí a todos ustedes que forman la corte nacional de justicia y quienes sin ustedes no podríamos poder trabajar ustedes son nuestro apoyo nuestro respaldo y por ustedes y para ustedes estamos hoy aquí es un encargo efectivamente y será es temporal como todo lo que es en esta vida es temporal y eso lo aceptamos y lo aceptamos como si fuese para un día para un mes para un año pero con el compromiso de toda mi vida de trabajar por la función judicial por la corte nacional a la que hoy orgullosamente me pertenezco y siempre lo diré siempre seré orgullosa de haber formado parte de un concurso y haber ganado como jueza y hoy el encargo que ustedes me hacen lo tomo con esa responsabilidad y me comprometo además con todas mis compañeras mujeres a quienes me debo a las compañeras mujeres de lucha por las que hoy estamos aquí pero también a mis compañeros como olvidar a los compañeros de primer nivel a los compañeros jueces provinciales de quienes no puedo olvidarme y no podemos olvidarme de las necesidades enormes que tienen ellos por eso invito también al consejo de la judicatura que se sume a esta lucha que el señor presidente el doctor swing quiere tenerla en sacar a la corte nacional en sacar a la función judicial adelante el poder judicial siempre va a ser el más importante del estado mi compromiso compañeros con ustedes siempre gracias agradecemos por su intervención a la presidenta subrogante de la corte nacional de justicia doctora en matapia rivera para continuar les invito por favor ponerse nuevamente de pie para entonar las notas del himno a la ciudad de quito de quito en tu historia muy noble y real nuestros pechos enfermido grito de salud en tu ansiedad inmortal gloria a ti san francisco de quito en tu historia muy noble y real en las espaldas inmensas del monte tu grandeza nos compresará para decir tu ambición de horizonte y formar tu ansiedad de ideal pues sube distra toda mi vida con su nombre en su larga y en su luz la que juega y que juega en el día duele toda la bendita luz la que juega y que juega en el día duele toda la bendita luz gloria a ti en el día de la ciudad de salud la ciudad de quito gloria a ti san francisco de quito en tu historia muy noble y real nuestros pechos enfermido grito que saluda la ciudad y portal gloria a ti san francisco de quito en tu historia muy noble y real tenemos asiento por favor muchísimas gracias finalizamos así con este evento no sin agradecer no sin antes agradecerles a todos por su presencia por favor solicitamos a las señoras a las señoras jueces y jueces que se ubiquen en la parte delantera del salón para una foto oficial gracias